Ay Dios mío ¿A dónde me llevan y por qué me están metiendo en este cuarto? Yo no sé Acabo de ver mi foto Muchachos, bienvenidos a un nuevo video de los Rulers Antes que nada y después de todo, gracias por suscribirse Y darle muchos likes a este video que se va a poner Dijeron que había una boca Andale, dime lo que quieras Que yo sé, cuál es tu problema Rulers, bien, ya llegué a Miami Y estoy entrando a mi habitación Rulers, llegué a mi habitación Es esta, estoy sacando la llave Miren nada más Qué bonito está el hotel Miren nada más, en esa cama voy a recostarme Y voy a descansar en mis aposentos Vean la vista que tengo Siento que me quiero subir a uno de esos barcos La verdad es que nosotros nunca hemos ido de crucero Así es que deja un comentario aquí abajo Y regálanos muchos likes si te gustaría que fuéramos de crucero Es que de verdad los estoy viendo ahí Y están padrísimos Miren, qué hay aquí Dice, bienvenidos al pasado Club 57 Aquí dice Bienvenido al pasado ¿Cómo te sientes? Dicen que viajar en el tiempo puede generar pequeños mareos Así que para que entres en sintonía con esta nueva época Tenemos este regalo especial para ti Que lo disfrutes Nicolás, gracias Wow, no lo puedo creer No lo puedo creer Es una tornamesa Lo voy a abrir para que ustedes lo vean Es como un maletín Ya lo vieron que dice Club 57 de este lado ¿Están listos para abrirla? Una, dos, tres Wow, miren nada más Está padrísimo ¿Qué están tocando? ¿Quién es? Oli Oye, ¿viste el regalo que nos dejaron? A mí también me dejaron el nombre Claro que no, el mío está más padre Es un tocadisco ¿No se llama tornamesa? Voten en esta encuesta que está apareciendo aquí Si se llama tornamesa Si no se llama tornamesa Pues hay que ponerle nombre Pero está increíble Si eso nos dejaron el día de hoy Imagínate todo lo que vamos a hacer mañana Rulers, buenos días Estamos saliendo del hotel Y ahí vamos todo el grupo Ahí está el pelado Yo soy el cargador oficial de maletas el día de hoy, muchachos Vamos de chismosos a entrevistar gente Hola, buenos días Hola ¿Despertaste bien, Juan Pablo? Sí, tengo mucho sueño Yo de margar, pero dormí tan poco que igual tampoco estoy como muerto, muerto, muerto Vamos a subirnos todos a la camioneta Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Muy buenos Rulers, estamos llegando a los estudios de Nickelodeon Estoy muy emocionado Apenas estamos en la entrada Pero les quiero mostrar algo que está de este lado En esa puerta empieza la magia Parece un blimp que tenemos Ah, claro Es igualito, nada más que esto está más grande Quiero que veas primero el tamaño de la cámara de Mac Oh, hermanos Recuerden para grabar, hermano Ya nos están hablando allá De este lado Todos, por favor, de este lado Creo que me acabo de encontrar al jefe de esta familia Bob Esponja Esto es como muy padre, muy mágico, muy todo Si alguien recuerda la caricatura que está detrás de mí Por favor, comenten en este momento Es parte de mi adolescencia Miren esto Ni siquiera voy a decir su nombre Ustedes tienen que comentar ahí abajo Si se acuerdan de esta caricatura Que está aquí Creo que ya nos dejó el grupo ¡Venganse! Vamos a ir a hacer un tour a los estudios de Nick Nos están llevando en este instante Me siento como entrando a una caja de Pandora, muchachos Hay que preguntarle a alguien ¿Dónde guardan el slime? ¡A Patricio! Vamos a preguntarle Patricio, ¿tú sabes dónde guardan el slime? Patricio, Patricio Así son las estrellas Oye, oye, oye No puedes, ahí dice que no Te lo tengo que traducir todo Me tengo que tomar esto ¡Listo, Bob Esponja! Dale una mordida No, es tela ¿Cómo? ¿No son de verdad? ¿Alguien conoce a Allison? Allison, ven acá Ya nos dijeron que nos fuiste a acusar Esto es como el anillo de compromiso, pero mexicano Si no sale, te tiene escrito en mi momento Uno, dos, tres ¡Dámelo! ¡Dáme lo des! Los sacos van a estar felices de que se va a México Bye, muchachos ¡Cuídense! ¡Que vivan los novios! Lástima, Chino Me quedé sin novia Rulers, ahora estamos en el set de una casa De Club 57 Esto es espectacular Miren, yo estoy como en la sala Se supone que hay un jardín Pero... Y vemos el jardín ¡Es una fotografía! Miren, el árbol Ahí está Miren nada más Ese es el jardín Obviamente el pastel sintético Les quiero mostrar como las escaleras de esta casa Llevan a un lugar súper especial Vamos a subir de este lado Voy subiendo Les voy a mostrar a dónde vamos a llegar ¡Ah! ¡Se acabó la casa! ¡Ahí si hago así me caigo! Ahí está la escalera por donde subimos Vamos de regreso Que ya nos van a llevar a otro lugar Ahora les queremos mostrar un lugar Que es como un lugar de bolos Están recreando como un bowling O sea, un boliche Pero de los años 50 Además hay maquinitas Y una bonita mesa de billar Quiero que vean algo ¿Ven estas pelotas de boliche que están aquí? Que normalmente son pesadísimas Son muy pesadas La puedo levantar con el dedo pequeño Una, dos, tres ¡Mira nada más! ¿Cómo? ¿No pesa nada? Son falsas, mira ¡No! De hecho están vacías Toda es escenografía acá Pero vénganse, vamos a visitar Maset Uy, rulers Hace tanto que no estaba en una escuela Que hasta siento bonito Hasta me dan ganas de estudiar Imagínate No, hombre Está muy hermoso mi hermano Están rotando los canales aquí atrás Y ya fue el tuerdo de Juan Pablo Jaramillo Te toca a ti, chino No, yo tengo muy mala letra Tú eres el que haces bien esa letra A ver, voy a intentarlo Los rulers Acento en la E ¿Por qué? Porque nunca le ponen ¡Qué hermoso pelón! Bueno, ya lo voy a borrar Porque va alguien más No, pero ¿por qué lo borras? No lo borres, no lo borres, no Estamos en los cincuentas En los cincuentas todavía no había YouTube Ellos son el equipo de Ni Que están aquí grabándonos Esto es como reality show Tenemos dos cámaras todo el tiempo Alrededor de nosotros Y un maldito pelón Que me está pegando en la cabeza Todo el tiempo ¡Tres pelones! ¿Ya viste que está de moda ser pelón? ¡Wow! Son tres pelones Si quieres ser pelón Yo digo que todos los que nos están viendo Se rapen Rulers, vamos a seguir buscando gente Que se quiere ir con nosotros a México Que nos la podamos robar de aquí de Miami Ella es Ana Es una gran amiga nuestra Y es la responsable de que estemos aquí Así es que vamos a ver Si se va con nosotros a México O la dejamos aquí en Miami Yo soy mexicana Yo debería de pasar esta prueba El anillo de compromiso Real, no me lo he olvidado Sí, real ¡Vámonos! Ay, Dios mío ¿A dónde me llevan? ¿Y por qué me están metiendo en este cuarto? Yo no sé ¡Acabo de ver mi foto! Oigan, Rulers Se acaban de llevar a Chinos Como ustedes vieron Lo metieron en un cuartito Que decía Exit Espero que no me lo vayan a sacar No, la verdad es que le están haciendo Creo que una transformación Porque ahí dice Hair and Makeup Así es que vamos a ver qué pasa A mí no me han llamado Yo creo que como no tengo pelo Pues no me van a poder hacer nada Y pues no saldré En este bonito video Ese de Chinos Que dice Rulers Soy yo Miren, aquí estoy Oli ¿Qué vamos a hacer o qué? Vamos a escribir ¿La puedo elegir yo? Ustedes la van a elegir Voy a parar de grabar Para ver qué me van a poner De este lado Y ahorita ustedes lo ven ¿Están listos? ¿Ya estás? Ya soy un chico de los 50 A ver, quiero ver Una, dos, tres Ese es como el pantalón Que te compró tu abuelita ¿Se acuerdan de ese video? Aquí vamos a dejar una tarjetita Vayan a ver ese video Sí Estoy llegando al lugar Donde hacen Hair and Makeup O sea, peinado y maquillaje Y estaban discutiendo hace rato La producción ¿Qué hacer con mi cabello? ¿Qué vas a hacer con mi cabello? ¿Me van a rapar? Sí Vamos a hacer esta peluca Vamos a probarla A ver qué tal te quedaron Pero oye, yo tengo chinos ya ¿No quieres dejarme mis chinos? No podemos dejarlos Porque todos los personajes Han trabajado con el cabello corto Rulers tienen que ver este look Una, dos, tres Miren nada más como me veo Y tengo un gemelo El pelón Estamos entrando a un lugar muy especial Está increíble ¿Ya viste qué es eso? Es el estudio de Club 57 Porque Club 57 es un programa de televisión En la historia de esta serie Que está espectacular Quiero que ya lo vean ¡Qué bárbaro, mi hermano! Oigan, este estudio de verdad Está increíble Una disculpa Estaba rompiéndole Estaba rompiéndole Este es un super fail Vamos, me voy a correr Te vamos a enseñar un trujito Mete el dedo acá Ok Gracias por la transfer Ahora quítate Ahora tú eres mío No, ya lo descomposiste Give it to me Thank you No lo descompuso Come to me to Mexico City No Oh my God Jálale, jálale, brasileiros Listo Así se saca Rulers, estamos en el Vax Bay De Club 57 Y miren Esta es una puerta secreta La que nos van a mostrar ¿Verdad? ¡Ay, Dios mío! Rulers, les quiero mostrar algo Que está espectacular Esa rocola que ustedes ven ahí Que el pelón está mostrando Nos dicen que es de Juan Gabriel Original de Juan Gabriel Literal de su casa de Miami Estuvo en su casa aquí en Miami Rulers, ya está todo iluminado Miren cómo cambian las cosas iluminadas Se ve espectacular De verdad parece real, eh Está increíble Ahí ve el pelón Pelón Prepárame una hamburguesa, por favor Claro, las tengo listas Esto es plástico Mira, hasta brilla Mira, están suavecitas Pero son como de esponja, Rulers Rulers, ya están a punto De darnos instrucciones ¿Verdad, pelón? Nada más que no hacemos caso Nadie hace caso Mira Tenemos dos escenas En la primera escena Están casi todos los varones Me necesito voluntarios ¿Quién más? Tenemos a Evo y JJ Que van a venir Y los demás son Mercedes Que alguien va a ser de Mercedes Tú puedes ser Mercedes Yo puedo ser Mercedes Con este pelo Después tenemos Alguien que va a ser de Checho Alguien que va a ser de Andrés Me tocó ser Checho a mí Oye, productor Me tocó nada más dos líneas ¿Qué es eso? Tú escogiste tu personaje Porque, miren, ese es Checho Ese soy yo ¿Te tocó todo? Ya decía yo Es que con este pelito Soy como Mercedes Mentira, porque Mercedes Dice que va a jugar con el oso No eres oso Tú vas a ser Mercedes Mecho, me voy a llamar Mecho Mecho Ellos son nuestros rivales Ok Hola, rivales Esta es la mejor parte Como ya estamos ensayando Y no te sabes No me paras No me tenemos líneas Estamos del equipo de los vuelos Sí, somos los mejores amigos de JJ Los JJ Y el malo es Juan Pablo Jaramillo Bad boy Le estoy ayudando a decir Sí, mal Dios mío No para de llorar No cambies el tema No cambies Al cambio Otra vez Algo así No cambies Al cambio El tema No cambies No cambies El tema Eso Muy bien Bravo Si puedo hacerlo Tampoco entiende inglés No cambies El tema Exacto No cambies El tema No No cambies No cambies El tema Eso Boludo No cambies El tema Y nuestro amigo Checho Checho Está bien aquí Ustedes vayan Ey Tú Ahora que pasa Que verano me dijo Que le hiciste llorar Eso pasa Era su momento De ser una estrella Es en serio No lo puedo creer Pero se merece Estas oportunidades Mucho más que nadie Entonces que ensayo mejor Se trabó horrible Y Checho se sintió muy mal por ella Turno de otro brasileira Venga Brasil Tampoco puede Tampoco puede Que pasa Ok Ha llegado el momento De que nos aprendamos Una coreografía Él está muy emocionado Tú bailas Bueno estoy dormida Dormida baila Bailas Juan Pablo En mi casa Tienes que demostrar tu talento El día de hoy Que cosa Silencio porque están en escena Pero miran A la hermosa Isabela Castillo Amelia nos vas a enseñar la coreografía No Yo por qué Que es bailarín Oigan Ahora si ya llegó el coreólogo Habla inglés A ver si le entiendo Para ti es muy fácil Porque como eres bailarín Yo voy a ser una vaca bailando Te pusieron hasta adelante Chinos es el mejor Ella es la mejor directora La mejor directora Es la mejor De pelones Y aparte era mi novia Ahora tiene pelo Somos novios Somos novios En la serie No sabemos Cuando los colombianos funcionan Sacan el pelo No 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 Viste el truco No Que tramposa Ella es la artista Del peinado Y está peinando ¿Quién es? Soy Amanda Miguel Hola Amanda Miguel Ya me cambiaron la peluca Así ya podemos ser dos chinos Y andan asciending Como dice el chino ¿Estás listo pelu? Me van a quitar este look Y voy a regresar A hacer el chino Traía como una gorrita Como de las señoritas Que nos atienden en la panadería ¿Qué pasa mi hermano? Hace calor Oye tienes como 6 mil pasadores ¿En serio? Sí Oye pero si es real tu chino entonces Pues sí Súper real Miren alguien que es experto en el cabello Lo acaba de corroborar Miren ahí está La colita Los chinos Son un poco despeinados Pero aquí están Ahora me voy a cambiar Me voy a quitar mi outfit de los cincuentas Me voy a cambiar Listo Ya estamos cambiados Miren nada más Back to the future Y tú mi hermano Look 2019 Ahora sí Ha terminado el día ¡Rules! Ya estamos en la Ciudad de México Miren quién está allá El pequeño Monchis Y así fue nuestro viaje a Miami Le queremos agradecer a toda la gente de Nick Que nos trató increíble Y nos hicieron sentir estrellas de los cincuentas Obviamente no se pierdan próximamente el estreno de Club 57 Porque de verdad mis hermanos Va a estar increíble Obviamente solo por Nick Oigan y si les gustó este video denle muchos likes Por favor suscríbanse allá abajito Recuerden que es importante que se suscriban porque es gratis Y le tienen que dar click a la campanita de al lado Y saben qué relers Los amamos Adiós Si llegaste hasta esta parte del video Te queremos decir que te amamos muchísimo Y que te vamos a dejar aquí al ladito Una bolita con nuestras preciosas caras Para que le des click Y ahí te suscribas al canal Y aquí abajito hay dos videos más Que no te puedes perder Porque están increíbles Recuerda que te amamos Adiós Adiós